En el día de la fecha, en la hora de la madrugada, se llevó a cabo un operativo más de hablación multiorgánica en la provincia. Este es uno más de los avances del hospital que demuestra el trabajo conjunto, en colaboración con todos los niveles, hablando desde la guardia, servicios de urgencia, personal de terapia intensiva, personal médico, no médico, con el apoyo y la colaboración siempre de dirección del hospital regional. Esto nos permite a nosotros crecer mucho como provincia, ya que permite a Santiago del Estero posicionarse a nivel nacional como una de las provincias que colabora con lo que es la ablación de órganos para, obviamente, para mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos, en algunos casos, pacientes receptores de nuestra provincia y emergencias a nivel nacional. Es importante que la comunidad sepa que este tipo de acciones salva vidas, y en este caso seis personas no es poco. Y también que lo que se ve el proceso final donde están las vidas que se van a salvar, pero esto es un trabajo muy importante de un equipo del hospital, y no solamente de este hospital, sino de todo el sistema de salud que trabaja para poder llegar a este final. Se trabaja durante varios días, varias horas, conectados con Buenos Aires, con Córdoba, con otras provincias, con otros hospitales. La gente que viene a hacer los procesos viene, en este caso, por ejemplo, del Hospital Británico, del Hospital Privado de Córdoba. O sea que es un movimiento nacional del sistema sanitario para facilitar este tipo de procesos. Por eso yo quería felicitar al equipo del hospital, realmente ha sido muy buena la tarea de las últimas 24 horas, así que solamente agradecerles a ellos y agradecerles principalmente a la familia. También se trabaja con el CAICE, que es la organización que representa el INCUCAI aquí en Santiago, y también está dentro de todo el proceso de organización. Un hospital público, como es el regional, está dando muestras de sus capacidades, tanto de los recursos humanos, del equipo de salud, como de la gestión del hospital, donde quiero decirles que todos los días se salvan vidas. Hoy, a raíz de esta ablación multiorgánica, se han salvado vidas que están en emergencia, pero también han beneficiado a dos personas de Santiago del Estero. Este hecho, quiero que sirva de ejemplo al momento de tomar decisiones, no solo de familiares, sino también de muchas personas que estamos todavía con vida y podemos ser solidarios a la hora de tomar decisiones, no solo personales, sino también de nuestras propias familias. Gracias por ver el video.